Les mando un saludo a todos ustedes gamers, este video es un video de prueba para ver como me sale un nuevo personaje que quiero crear como tantos otros. Espero que mínimo les agrade un poco, ya saben, este video es de prueba. Muchas gracias gamers. Anacleto y sus amigos se metieron al rancho, llamen al 991 que quieren agarrarse las vacas, que no se lleven los caballos. Ya saqué la Juana de Gallo para quererlos, ustedes no digan nada y vamos a buscarlos, que antes de que venga la policía solo recoja cuerpos. Miren, ahí viene uno caminando, para mí que es el Anacleto, que se quiere llevar las cosas. Tengan cuidado que ellos también tienen para querernos. Aquí vi, aquí está Criptobar Colón, que se quiere llevar a América. Ya me lo llevé directito al cielo, para que ya no hable. En la penca del maguey escribiré tu nombre. ¿A dónde vas corriendo? Espérate tranquilo, que no eres caballo. Ya cayeron todos los huertos, creyeron que nos iban a robar. Ya los matamos a todos los chibolos. ¿Qué creían los jóvenes? Iba a ser tan fácil. Ahí vienen los refuerzos. Hay que tener cuidado porque también nos pueden dar. Pero es que esto es sin miedo, jóvenes. Y a la vaina y directo. Sin miedo, huercos. No le tengan miedo a estos vatos. Así son, ya los conocen. ¿Cómo son estos huercos? Se creen que tienen bigote, pero no. Nada de eso. Son de los vaqueritos nuevos. Esos que se creen bailadores. Aquí están. Ya los vi, el huerco. Acá está Anacleto. ¡Aloí! Vamos por Anacleto. ¿Cómo estás? Te di... ¡Ay! ¡Me pegó! Dijiste que me querías. ¿Qué te pasó, pues? ¿En qué momento se volvió mi enemigo? Me dio un palazo el joven. En la pura mazorca. No, pues. Eso no es justo. Pues aquí llevo la Juana Gallo. Donde lo vea va a ver el vato. Y yo tampoco ya no quiero nada con él. Antes trabajaba conmigo. A ver, vato. ¿Dónde estás, pues? ¿A dónde vas? No te vayas. Mira, en cámara lenta. Se mueve como el Matrix. ¿Ustedes conocen el Matrix? Así se movió, mira. Iba caminando despacito, despacito. Y no quería que le tirara. Muy bien. Los huercos se están escondiendo. Porque ya no ven venir la lumbre. Ya ven que ya llegó la tormenta negra esa en el cielo. Y ya les da miedo los huercos. Ya se quieren ir. Pero no hay forma de irse. Ellos vinieron por nuestras gallinas. Y ahora ya no se van a salir. ¡Otra vez! ¡Tú, Anacleto! Se está espaciando mucho por aquí. Ah, mira tu primo. Tu primo creyó que podía por The Back. Pero no se puede. No es tan fácil. Cada vez nos quedan menos. Allá en la... Ah, muy bien. Ya lo mató, mi amigo. Espérate. Es de tu cabeza la quiero coleccionar. Ahí para tenerla en la pared. Hola. Dijisteis que me querías y te fuiste a respa. Pues no. No era así el asunto. La María te estaba esperando para casarse. Pero pues me robaste y pues eso no se vale. A ver. Acá viene el punto rojo. No digan nada porque aquí lo estoy esperando. Ah, es en el segundo flor. Yo pensé que estaba aquí abajo. Te quiero buscarlo ahí arriba. Mira ahí viene bajando. Te creía venir por el elevador. Y prefirió las escaleras. Y pues se fue. Hola, aquí estás. ¿Viste los disparos? ¿Los oíste, va? Pues también tú te vas. Pues qué creías. ¿Qué dijiste? ¡Ay! Tripas para que seas parejo. Quería la pizza completa. ¿Quién falta? Ya se fue. Mira. No quieren que le ejecute ese huerco. Agarró el caballo y le aplastó el acelerador. Para ya no regresar. Yo también conozco al tal el Malco Jackson. Mira cómo bailó. Ah, me dejaron aquí una bomba. Júntame, vato. Júntame. Muy bien. Muchas gracias, huerco. Ustedes sí son de rancho. Ustedes sí son acá hermanos de la hermandad. Ustedes sí saben qué hacer. Ustedes sí no me abandonaron ahí. Como muchos lo hacen. Vamos a agarrar aquí un poco de tacos para los huerquitos que nos están esperando con comida. Si no, pues, ¿para qué hacemos todo esto? Si no es por ello, pues. Mira, ya está Mike Tyson. Ya mató al otro. También se fue un boxeador. Yo siempre he dicho que quería dedicarse al box. Pero, pues, la vida ya se acabó. Ahora ya no más hay que ir a agarrar provisiones de los otros. No sé si es la vida, pues. Y estos eran amigos. Pero, pero ya no. A ver, hueco. ¿Cómo estás? Vamos a agarrar la cajita que abandonaron. Aquí hay que nos da. A ver, mira, no podemos construir nada. Es muy objeto esa cajini. La vamos a matar también. A ver. Ahí les va. Raiz matabichos. ¿Qué creían? A ver, voy a tener una daga en la garganta. A ver si puedes seguir hablando todo lo que decía. A ver, ¿ahora qué dices? Pues nada, ¿verdad? Pues estás callado ahí en el piso, Anacleto. Ay, ¿qué decía? Ay, yo que voy a robar los caballos gallinas que tenían en el establo. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué pasó? Pues, ¿dónde quedó todo eso? Vamos a agarrar otra. Y, ay, ahora sí nos dieron. Mira, nos dieron una de estas de la que explota y también de la que apesta. Muy bien, muchas gracias, hueco. Es que a veces es curada. El diosito a veces es curada con nosotros y nos manda cosas buenas. No te escondas, hueco. Es que usted dijo, Anacleto, usted dijo que iba a venir por los caballos. Y pues eso no es. Ese no es parte del rato. Usted no malíamos a unos pesos por limpiar la cagada. A ver, a ver, tranquilo. A ese ya lo mataron. Y pues que lo mate el otro. Yo por qué si yo no lo mate, ¿por qué lo voy a matar yo? Pues no, huecos. Hay que respetar también a los amigos. A ver, a la pared. No, ¿qué anda buscando ahí, hueco? Ahí no hay puerta. Subas a otra parte. Allá va corriendo. El hueco anda buscando el caballo para irse. Ya se que... Ay, ¿tú qué andas haciendo aquí? Ay, también se cree Mike Tyson. Es que todos quieren ser boxeadores porque es muy fácil. Nomás tienen que pegarle al otro y ya ganan dinero. Ahí van a llevar una cabeza para coleccionarlo. Para poner la pared. Para que vean los demás huecos que no pueden entrar al rancho. Ya nomás queda uno. Ay, no dejen que se vaya. No dejen que se vaya. Que anda buscando el caballo. Ay, ya llegó por atrás. Espérate, ya se cayó Diosito. Yo quería volar. Quería volar hueco para matarme. Pues no. Ahí se cayó otra vez la escalera. O sea, se cayó el muerto de John por ahí. Que muchas gracias. Bien, hasta luego.